Posiblemente entraste a este video solo por curiosidad o simplemente entraste porque tal vez no estás seguro de que si estás cuidando correctamente o no tu transmisión automática pues no te preocupes todas las dudas las vamos a resolver en este video así que quédate hasta el final de este video para que puedas saber si estás cuidando bien tu transmisión automática o realmente le estás haciendo un daño Algo que tienes que saber es que si comparamos las transmisiones automáticas con las manuales la verdad es que las automáticas son bastante delicadas así que hay que tenerles mucho respeto y hay que tratarlas con bastante delicadeza no importa si tu vehículo es el más caro del mundo realmente las transmisiones automáticas varían obviamente hay DSGs, hay CBTs o hay simplemente automáticas tradicionales hay distintos tipos de transmisiones automáticas pero por eso no te preocupes los cuidados que te voy a dar son universales así que son para cualquier tipo de transmisión automática por supuesto utilizaré de ejemplo mi Ford Mustang GT que tengo atrás de mí porque este es automático entonces les pienso compartir los cuidados que yo le doy a esta transmisión ojo algo muy importante que aclarar es que hay transmisiones para cada tipo de vehículo les doy un ejemplo la transmisión con el que cuenta este Ford Mustang GT es una transmisión hecha para performance es una transmisión hecha para mucho torque por lo tanto si la comparamos con un auto de ciudad pues obviamente simplemente no es competencia pues obviamente es un poco más reforzada esta así que me voy a basar mucho en los autos de ciudad pues para darles más bien un ejemplo consejo número uno es no forzar la transmisión a qué me refiero con esto pues ahí les va la transmisión se puede llegar a forzar si tú llevas las revoluciones casi a tope siempre realmente no debes hacer eso en todo momento está bien mientras lo haces en un rebase o tal vez que le quieras pisar en ciudad está bien pero si tú te vas a un viaje de carretera y te la pasas pisándole en todo momento no paras de pisarle la verdad es que le estás haciendo mucho mucho daño tanto a tu motor como a tu transmisión más y es CBT ya que las CBT suelen llevar bandas adentro de la transmisión por lo tanto pues si suelen ser un poquito más delicadas que las automáticas convencionales así que primero distingue muy bien qué tipo de transmisión tienes pero ojo transmisión que tengas no importa mientras sea automática no la fuerces mucho ya que la puedes llegar a romper o simplemente le vas a causar un desgaste mayor a futuro consejo número 2 el peso vehicular me refiero a que el peso vehicular no quede sobre tu transmisión simplemente no debes dejar el auto cada vez que te estacionas o apagas el vehículo en parking no debes hacer eso para eso tu vehículo tiene un freno ya sea de pedal o tiene un freno de mano mecánico o en otros los más nuevos tienen por botón entonces siempre debes dejar si es por freno de mano levantado el freno de mano y si es por pedal de pie obviamente con el pedal a fondo y si es electrónico sin mal no recuerdo este lo activa o desactiva automáticamente porque no deben dejar el peso vehicular sobre la transmisión pues porque también causa desgaste el peso vehicular sobre esta así que mucho cuidado con eso en el paso número 3 tenemos el mantenimiento como todo fierro como todo vehículo y como todo motor también las transmisiones necesitan su mantenimiento y si ocupan cambios de aceite cambios de filtro y obviamente una que otra variedad como les dije si sbt llega un momento en su servicio mayor en el que se le cambian las bandas pero en las convencionales la gran mayoría simplemente vas a cambiar aceite y filtros eso es cada cierto kilometraje son alrededor de 70 mil a 80 mil kilometraje dependiendo el vehículo que tú tengas obviamente eso viene en el manual o lo puedes encontrar en internet entonces siempre ten muy muy atento los mantenimientos de la transmisión el siguiente consejo es que no quemes llanta con tu vehículo a menos que sea un deportivo ojo muchas personas la verdad es que tienen autos de ciudad y se la pasan quemando llanta con sus vehículos no está mal pero no lo hagan no es recomendable mucho menos en un auto automático porque porque sobre calientan la transmisión debido a que la transmisión también por el interior lleva engranes esos engranes se llegan a calentar y muchas veces se llegan a romper entonces la verdad es que siempre deben tener mucho cuidado con sus transmisiones no si su auto no es deportivo como les dije este auto tiene una transmisión deportiva se podría decir entonces está hecho para quemar llanta entonces si tu auto es de ciudad no lo no lo hagas quemar llantas y es automático porque la puedes llegar a romperte mucho cuidado con eso por favor así que cuídala mucho y dales un mantenimiento como debe de ser ahora cómo saber si tu transmisión ya ocupa un cambio de aceite o simplemente está dañada cuando ocupa el cambio de aceite la verdad es que le cuesta meter las velocidades ya no es tan rápida está debido a que el aceite por supuesto está muy desgastado entonces le urge simplemente un cambio de aceite cuando le cuesta meter velocidades eso obviamente básate principalmente en el kilometraje o si tú sueles forzar mucho la transmisión entonces básate más bien en cómo se comporta tu transmisión cómo saber si está dañada pues muchas veces ya ni siquiera entra alguna velocidad o la verdad es que le cuesta muchísimo meter alguna otra velocidad entonces siempre observa el comportamiento de tu caja ya que es algo muy delicado y si la llegas a romper pues la verdad es que es muy pero muy costoso espero te sirvan estos tips como recomendación para que tengas mucho cuidado y aprendas a valorar un poco más tu transmisión si es automática por supuesto ya que en el estándar pues la verdad es que si se suelen dañar también pero es un poco más difícil y eso sí es mucho más barato reparar una transmisión estándar que una automática y si tienes alguna duda pues no te preocupes puedes dejarme abajo en los comentarios qué dudas tienes y también pues coméntame qué te ha parecido este vídeo por favor dale like suscríbete activa la campanita recuerda que yo soy coy y nos vemos hasta la próxima